La Secretaría de Movilidad presentó el nuevo modelo de taxi que circulará en las calles de la ciudad. Modelo ecológico y con un color distinto a lo acostumbrado, será la principal característica de los nuevos taxis que circularán en Guadalajara a partir de este 2015. Así lo dio a conocer el Secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño, en un evento que se llevó a cabo en el estadio de béisbol de Los Charros de Jalisco. Serán grises con amarillo y se llaman taxis GDL, para Puerto Vallarta son blancos con amarillo y dirán taxis PBR y en el resto del estado serán como están el día de hoy, taxis amarillos con el capacete blanco. Van a tener un QR todos los taxis pegados en el vidrio, lo que le va a permitir a la policía especializada en transporte saber cuáles taxis es verdadero y cuál no. Van a tener su licencia de taxista y para tener su licencia de taxista tendrán que haber aprobado un curso. Todos los que tengan 10 años tendrán que renovar a fuerza su taxi. Al evento también acudieron un par de taxistas que mostraron la otra cara de la moneda de este proyecto, pues aseguraron que algunos de los sitios no tendrán la capacidad económica para migrar a los nuevos modelos, esto a pesar de contar con el aval del gobierno del estado para adquirir los créditos. Máximo el 25% de los 153 unidades que tenemos en nuestro sitio, quizás podría hacerlo a corto plazo, pero quizás a largo plazo, dos o tres años quizás. Aquí el precio están dando precios de 200 mil pesos de contado, ahora ya crédito, ¿cuánto va a salir? ¿Más de 300 mil o 300 mil pesos? ¿De dónde lo va a sacar uno? ¿Cuántas dejadas tienes que hacer al día? Yo trabajo por lo regular 12 horas diarias, ¿cuántas horas tengo que trabajar para pagar un carro? Con imágenes de Carlos Mendoza para Milenio Noticias, Víctor Hugo Ornelas.